La carretera de la costa o el camino de la costa, como el camino de Uyenthal, como el camino de los teléfonos, acá yendo al paraje de Chanchamora, como cada uno de los caminos de nuestro apartamento, creo que todos los podemos nombrar como siempre los nombramos, no cambian nunca. Sí se designa la arteria a los efectos de las formalidades y me parece importante eso. Esta es una ruta nacional importante que une en un trayecto de casi 27 kilómetros a San José de Mayo con la ruta 45 próximo a la Ciudad de Libertad. Y don Daniel Fernández Crespo fue el único presidente de la República, el único ciudadano que ejerció la presidencia de la República nacido en el departamento de San José y nacido en la Ciudad de Libertad. Pero más que eso fue un ciudadano que fue, durante toda su vida, fue maestro de profesión, consagrado en todos los cargos a los que puede aspirar un ciudadano que establece la Constitución de la República, elegido por la gente. Fue una figura muy importante del Partido Nacional, el único intendente blanco de Montevideo, se lo dio libertad. Fue un líder de la justicia social, fue uno de los legisladores que más leyes propuso y que más leyes se concretaron de su iniciativa vinculadas a la previsión social, vinculada a la previsión social de los maestros, a los obreros de trabajos insalubres, en la industria figurífica, en la nocturnidad. Fue un gran dirigente deportivo, durante muchos años presidente de Liverpool, de Montevideo y presidente de Club Aguada. Fue una de esas personas que dejó una huella en el país, como legislador, como presidente y como una persona honrada. Por tanto, me parecía que era un merecido homenaje a este gran ciudadano de libertad, precisamente una arteria principal, importante del departamento, que vincula a Libertad y San José de Mayo, principales ciudades de este departamento. Y también hemos planteado, hace un año y medio, como presidente en ese entonces de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, que esa ruta, que es de jurisdicción nacional, pase a jurisdicción departamental, pero que pase bitumizada totalmente. Incluso me reuní con el Ministro de Transporte, Víctor Rossi, con quien mantengo desde siempre una relación de trabajo de respeto, fluida. Y bueno, se está avanzando en eso. Tenía 10 kilómetros, no llegaba a 10 kilómetros de tratamiento bituminoso doble, y los otros 17 eran de Tosca, y se está avanzando. Ojalá se pueda concretar en este periodo, y tengamos un verdadero camino a la costa. Con nombre, homenajeando a uno de los mejores hombres que ha dado libertad, que le ha aportado a este departamento y al país en la historia, y también teniendo en mejores condiciones esa arteria vial principal.